Hablábamos de lo que sucedía en los 90, de esa época en donde tenemos para contar hasta pasado mañana. Bueno, en el día de ayer recuperó el busto, la presencia, el ex presidente Carlos Menem. Y la verdad que, más allá de que ahora vamos a escuchar un vídeo de un audio de Milley hablando y emocionado y ver toda la familia ahí, también es importante recordar un poco la historia. Y en este sentido, para recordar y para hablar, a mí me parece sumamente importante hablar con ella, periodista, escritora, investigadora de esa era como nadie, para mi criterio. Tengo el placer de saludar a la señora Olga Warnat. Hola Olga, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Un saludo a todos. Gracias. No, por favor, gracias por atenderme. Qué época. Sí, qué época. Bueno, qué época. Yo, por lo pronto, lo que más me impactó y vino a mi memoria fue lo que sucedió con el caso Cabeza, estaba en Pina Mar ese día. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sucedieron, digamos, justamente la era menemista o los dos periodos que gobernó Menem, obviamente elegido por la gente, ¿no? Sí. Fue el primer gobierno tuvo cierta calma, cierta calma, porque heredó toda la hiperinflación de Alfonsín, ¿no? Claro. Que se tuvieron que adelantar las elecciones. Y cierta calma. Pero después comenzaron a suceder cosas muy delicadas, muy complejas, que nos embarcó a los argentinos, primero en un desguace del Estado brutal con el plan Cavallo, con el plan primero de Born. No sé si se acuerdan ustedes, pero uno de los ministros de Economía, porque él hace una alianza con Bunge y Born, que fracasó después, el primer ministro de Economía que coloca el grupo, el monopolio de Bunge y Born, que hace la alianza con Carlos Menem para tratar de enderezar la economía. El primer ministro de Economía se murió a lo... no había cumplido creo que un mes. No, menos. Menos de un mes. Menos de un mes, lo recuerdo perfecto. Menos de un mes, menos de un mes, y dijeron, yo esto lo tengo en mi libro, yo escribí un libro al final de los 11 años de Menem, prácticamente, 10 años y 8 meses fueron, y yo cuento la verdad y de esa muerte. Dijeron que fue por un ataque fulminante, es verdad que él fumaba 30 o 40 cigarrillos por día, pero se suicidó. Tenía marcas en el cuello de haberse colgado. Es más, uno de los secretarios privados de Menem fue el que entró a su departamento y lo encontró colgado. Y ahí comenzó todo un adebacle, estamos hablando del primer, la primera etapa. ¿De cuál? ¿Por lo cual se suicidó? Dejó una carta. Y se la entregaron a Menem, explicando los motivos por qué. ¿Y se supo? ¿Por qué? No me la quisieron, no me la quisieron, pero ya cuando me contaron que lo encontraron colgado, del techo, ya estaba todo dicho. O no aguantó la presión, o vaya a saber qué pasó. La presión del grupo y la presión política y la presión de la calle, porque Argentina era un incendio. En ese momento, además, se venía el plan de priorizaciones, habían huelgas interminables de Entel, la vieja telefónica. Las del Estado. Las del Estado. Telefónicas. Sí, Entel, me acuerdo que la huelga de Entel fue eterna. Con la carpa blanca. En aquel momento era docente yo, claro. La carpa docente, que yo me acuerdo que estaba en un programa de radio y lo fue a transmitir en la carpa docente. Yo, sí. Eso ya correspondía al segundo mandato. Exacto. Eso correspondía al segundo mandato, que hasta estuvo ahí Espineta. Claro. Iban, como es Espineta, Cito Paez, estuvo León Gieco. Es decir, fue interminable, estaba en el Congreso. Nosotros transmitíamos con Horacio en Bón desde ahí, desde la carpa docente. Los jubilados, la jubilada Norma Plá, que hizo llorar a Rodrigo Cavallo en el Congreso. O sea, era un país que estaba con un incendio permanente. Y por otra parte, y es una cosa que yo lo cuento, nacieron los cartoneros. Que eran los desocupados. El tren blanco. Los desocupados. El famoso tren blanco. El famoso tren blanco. No sé si te acordás, Olga. El famoso tren blanco, que es más, hay series, hay fotos, hay fotos del padre de mis hijos. El famoso tren blanco en donde los cartoneros le dieron, o sea, en aquel momento, trenes de Buenos Aires, TVA, le dio un tren, perdón, le dio vagones para que los cartoneros puedan ahí llevar sus bolsas. Lo que recogían, sí. Exactamente. Lo que recogían por las noches. Exacto. Cuando las noches se poblaban de familias de desocupados que revolvían los tachos de basura y que eran desocupados de las empresas privatizadas y de la desindustrialización del país. Porque se abrió la importación, vino el uno a uno y se acabó todo. O sea, acuérdense de YPF, el sur fue una catástrofe. Yo me acuerdo, incluso, hay dos películas muy importantes de esa época, hubo varias, pero una de Carlos Sorín, Historias Mínimas y el perro, retrata muy bien lo que sucedía en la Patagonia con YPF. La cantidad de desocupados que fueron a la calle, o sea, fue una cosa espantosa. Y si a eso le sumamos, que hay una trilogía que a mí me gusta mucho mencionar para una metáfora de los años, de esa década infame, política, mafia y crímenes. Porque, por otra parte, había una enorme corrupción producto de las privatizaciones y comenzaron los grandes Gates, o sea, el Jonah Gates, el Amira Gates, que eran las maletas que entraban de afuera cargadas de dólares que entraban por y de otras cositas que entraban por Ezeiza. Menem, que entabla relaciones carnales con Estados Unidos, las famosas relaciones carnales con Estados Unidos, ingresa a la Argentina a la OTAN. Hay tres o cuatro atentados, si consideras que la muerte del hijo de Menem, que acaba de salir una serie, yo participé en esa serie. ¿Te gustó? Sí. A mí me pareció muy documental. No, 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 fue un documental. Sí, exacto. A mí me pareció. Fue un documental. O sea, ahí aparezco yo, pero me ficcionaron, colocaron una actriz en mi lugar para poder hacer la parte interna, porque fui la única periodista que pudo ingresar a la residencia presidencial de Olivos. Estaba Zulema ahí, después de haber sido expulsada con gas pimienta de la residencia presidencial, Zulema y sus hijos. O sea, era una locura esa época. Era escándalos familiares, el atentado, el atentado de la AMIA, el atentado, perdón, el de la Embajada Primero, 94, el de la AMIA, la voladura de Río Tercero, el tráfico de armas. Recordábamos recién la voladura de Río Tercero, que se ve en forma impecable en la serie de Yossi. Tantas cosas, Olga, para hablar contigo. Pero en el día de ayer... El tráfico de armas. El tráfico otra. Nos olvidamos de eso. El tráfico de armas. O sea, nos olvidamos de tantas, pero tantas cosas, porque el tiempo también pasa tan rápido. Y sin embargo, ayer, en un instante, regresamos hacia atrás. Regresamos hacia atrás. O sea, fue tremendo. Yo incluso recuerdo José Luis Manzano diciendo, yo robo, pero robo para la corona. Cuando se estaban discutiendo las privatizaciones en las cámaras. Él era diputado y dijo una famosa frase que quedó para la historia, que después Horacio Berwitzke hizo el libro. Hiculó un libro suyo. Exacto. Es decir, fue una época, pero nefasta. Ahora, otra que, bueno, citó justamente en el día de ayer. No sé si tuviste la posibilidad de escucharlo al presidente. Por partes. Por partes. Lo que pasa es que lo escuché particularmente ayer porque me interesaba mucho lo que decía de Menem, porque justamente Javier Milei no tiene absolutamente nada que ver con Menem. Aunque él quiere y dice que es Menem, que es como Menem, y que sigue sus enseñanzas y bla, 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 no tiene absolutamente nada que ver. O sea, Menem viene de la clase política. No viene de la actividad privada. Eso que dijo ayer es una mentira. O sea, yo que me fui a La Rioja y que investigué el Menem de toda la vida. Que estuve con su lema y sé perfectamente lo que sucedía. Hoy justamente me llamaron de La Rioja. Menem viene, además Menem estuvo preso. ¿Le puede gustar o no Menem? Uno puede cuestionarlo, bueno, yo saqué un libro, ¿no? Uno puede cuestionarlo, lo entrevisté muchas veces y lo cuestionaba. Pero jamás Menem insultó a nadie. No agraviaba a nadie de la manera que agravia a este presidente. A mujeres, a discapacitados, a homosexuales. Menem nunca, jamás se metió con ese tema. Y por otra parte... ¿Y por qué lo elige? ¿Y por qué lo elige, Olga? ¿Por qué lo elige y lo pone y lo pone en un lugar y se considera autoingido? El elegido. El elegido, claro, él es como el elegido. Pero así también como él, de alguna manera se cree que es Moisés. Yo qué sé. Sí. Yo qué sé. La verdad que no tengo idea. Es bastante... Tiene cosas bastante mesiánicas. No sé por qué lo elige a Menem. Según contó ayer, Menem lo eligió a él. Yo no, por favor. El Menem que él conoce, es el Menem del ocaso, es el Menem de 90 años, es un Menem que ya estaba grande. No voy a decir que no estaba lúcido porque estaba lúcido. Yo incluso hablé con Zulema hace pocos días, con quien mantengo una excelente relación con ella, porque es una persona a la que quiero y respeto mucho por toda la lucha que llevó adelante sola por el tema de su hijo. Y de verdad, por favor, está diciendo, él no conoció antes. Y creo que ni siquiera lo ha leído. Menem estuvo preso en el barco de los 33 orientales. Y estuvo preso años. O sea, estuvo preso por peronistas. Este es un outsider. No tiene a nadie atrás. Menem tenía el partido justicialista. Había ganado una interna para llegar. Me acuerdo que le ganó la interna a Antonio Cafiero. Total. O sea, no era un outsider de la política. Había sido gobernador de La Rioja. Era un tipo que hizo política toda la vida. Eso está en mi libro. En el libro estamos hablando, el que habla de la ley. También en la vida privada. Exactamente. La vida privada. Fue uno de los libros. Es bestseller. Sí, no sé la cantidad. Fue un súper bestseller. Sí, no sé la cantidad. La cantidad de que me vendiste. Muy pirateado también. ¿En serio? Muy pirateado. Ay, no. ¿En serio? Sí, me piratearon muchísimo. Incluso se están vendiendo por Mercado Libre y se agota rápidamente, pero son libros piratas, porque yo estoy haciendo la reedición para Random House. Ah. Para Penguin Random House estoy haciendo la reedición porque el libro no se encuentra en ninguna parte. No. Lo que se vende, o tal vez lo compran usados. Hoy me llamaron de La Rioja justamente porque querían el libro. Y en ese libro hay un capítulo final, o antes del final, que se llama justamente Los Muertos. Y son todas las muertes extrañas, no tan extrañas, o de atentado. O sea, no me acuerdo que fue después de las consecuencias de Carlitos. No solamente de Carlitos. Todos los que venían a declarar por el tráfico de armas, casualmente el día anterior se morían de un infarto. Y yo fui a hablar, recuerdo, con uno de los fiscales que atendía la causa de Río Tercero. Sí. Porque Río Tercero voló. Sí. Pero habían testigos. Quedaban testigos. Y entonces le digo, ¿cómo puede ser que se mueran el día anterior que van a declarar? Se mueran de un infarto y todos morían de lo mismo. Y el fiscal me dijo de la causa. Porque le colocan una inyección, Olga, y se mueren de un infarto. Y yo me quedo helada. Yo también pasé las mil y una, ¿eh? Yo recuerdo que pasaste las mil y una. Es más, no sé si querés contar. Me secuestraron, me intentaron secuestrar. Exactamente, pasaste las mil y una. No sé si había un periodismo muy corporativista en aquella época que acompañara. No, en aquella época yo tuve mucho acompañamiento. ¿De verdad? Sí. No, en aquella época no existía tanto. Había mucha solidaridad, si querés, entre periodistas. No es que la pasé sola. Pero, por ejemplo, en el tema del tráfico de armas y en el tema de la causa de Mirroma, el Jumarei y todo eso. Sí. La persona que más sabía que era Lourdes Di Natale, que era la secretaria privada de Mirroma. ¿Qué pasó con Lourdes? ¿Qué pasó con Lourdes? Yo la veía. ¿Y qué era la mujer de quién? Era la mujer de Cunio Libarona. De Cunio Libarona, que hoy es ministro de quién? De este presidente. Que hoy es ministro de justicia. ¿Qué me decía Cunio Libarona en aquella época, a quien yo conocí bastante? ¿Por qué? Porque Mariano Cunio Libarona había sido abogado de Mirroma. Exacto. Así lo conozco yo. Lo conozco como abogado de Mirroma y le hago una entrevista en La Viela. Me olvido nunca. Creo que fue un sábado o un domingo a la mañana. Creí que era feriado. Y a partir de ahí, yo lo conozco a él. Pero cuando yo comienzo a tomar contacto con Lourdes Di Natale, que la conocía de toda la vida, desde la campaña electoral. Pero ya cuando Lourdes no estaba más con Mirroma, y ella me pasaba la información a mí de todo lo que estaba sucediendo y de todo lo que sabía. Ella estaba enferma. Enferma, tenía anorexia. Anorexia nerviosa. Nerviosa. Yo la veía a ella en el departamento de la calle Mansilla. ¿Qué me decía Mariano Cunio Libarona? Que estaba loca. Obvio, lo decía en todos los medios. Que estaba loca. En todos los medios. Estaba loca. Con él tenía una hija. Exacto. Con él tuvo una hija que es mayor de edad hoy. Sí. Yo tengo... Que no se sabe mucho tampoco. No, no, no. Tiene una hija, una hija preciosa. Y yo hablaba muchísimo con Lourdes. Es imposible que Lourdes, que pesaba menos de 40 kilos, se hubiera trepado para tratar de agarrar un cable de un televisor. Exacto. De una antena de televisor. Y acomodarlo. Y le tiraron. Y le tiraron. Y le pegaron un empujón y la tiraron por la ventana. Ella sabía que le iban a matar. Lo decía. Una noche yo salí de su departamento y habían tipos parados en las esquinas. Tipos raros. Que parecían de la SIDE, no sé de dónde parecían. Por eso digo yo que no hay nada que de alguna manera sintetice esa época como mafia, política y crímenes. Vos fíjate, ¿no? Hicimos un repaso. Y hay mucho, mucho. Hicimos un repaso, ¿no? En caso de cabeza, hicimos un repaso. Y seguro se nos queda algo, ¿eh? Y montón. Pero te quiero hacer una pregunta porque allá... El brigadier Echegoyen. Ah, bueno. El brigadier Echegoyen. El brigadier Echegoyen. Que apareció muerto en su departamento. Recordás. Por la investigación de la mafia de la aduana, donde estaba Yabran, Yabran, que se termina suicidando, supuestamente. O sea, era una locura. El país era una locura. Y se elige ese emblema, ¿no? ¿Qué estamos reivindicando? Eso te digo. Y se elige ese emblema. Y a mí lo que me llamó la atención, ver toda la familia encolumnada detrás de un hombre que es un outsider de la política, como vos dijiste. Pero me llamó la atención la Zulema, madre, retirada, ¿no? Y Zulema es una mujer que también la conocí y supe entrevistar. Zulema es muy inteligente, ¿sabes? Exactamente. Zulema es una mujer. Zulema puede no hablar. Claro. Es una mujer muy inteligente y ahí habían personajes que nunca quisieron a Zulema. Exactamente. Y que hicieron una guerra toda la vida. Feroz. Porque fíjate que estaba muy atrás. Y a mí me llamó la atención porque en realidad a mí me parece que su hija debería haberla puesto en un lugar de absoluta reivindicación. No, Zulema no hubiera querido. Bueno, me contestaste. No. Zulema prefirió tener un bajo perfil y estar atrás. Nunca le interesó esto. Si ella hubiera querido, ella hubiera hecho, como ella me dice siempre, ¿no? Me dijo tantas veces, si yo hubiera querido, hubiera agachado la cabeza, hubiera sido una persona sumisa y me hubiera quedado al lado de Menem pasando la bomba, ¿no? Exacto. Pasándola bien, como primera dama y viajando por el mundo. Pero esa no era Zulema. Uh-huh. Zulema no fue nunca una mujer sumisa. Zulema era una mujer fuerte que decía lo que pensaba y lo que veía. Y cuando le mataron al hijo, se derrumbó. O salió. O apareció. O reapareció con todo. Uh-huh. Y como ella dice, lo tuvo un ángel aparte porque también la querían matar. Si podían haberla matado, la mataban. Y todos esos tipos estaban sentados ahí. Empezando por Eduardo Menem, el hermano, el padre de Martín. El padre de Martín, que era un inútil. No sirve para nada. Está demostrado. Un muchachito que nunca se dedicó a la política. Nunca. Nunca le importó la política. Pero ahora parece... Y ahora está sentado ahí en la Cámara de Diputados. Es la resaca del menemismo. Por favor. Sí, o si no, bueno, porque no ganó ni tres puntos. Yo me río de ellos porque me causa gracia. Y recordemos el casamiento de la abueloca. ¿Cómo para despedirte? Todo era muy bizarro. Todo era muy bizarro. Era triste, era muy... Y, bueno, el casamiento de la Boloco era el colmo de la bizarresa. Sí. Porque se hizo en una cancha, en una cancha de la Rioja. Sí. ¿Te acordás? Y la Boloco pensaba que iba a ser en un palacio. Sí. Y no fue en un palacio. Porque, miren, ya se había retirado, ya no estaba. Ella quería ser primera dama. Apostó mal. Ah, ya no estaba el hijo de Boloco. No, no, no. Y tampoco estaría porque están peleados. Sí, están muy distanciados con su hermana. Con su tía. No, con su tía. Y, además, creo que también ha dicho que quiere sacarse el apellido Menem. Y quiere usar el apellido de su madre. Exactamente. Exactamente. Pero, Boloco, también, por favor, dejémosla ahí. Porque se casó por interés. Ay, Olga. Me quedaría tres horas hablando con vos. No, no, no. Que se casó por interés. Eso está probadísimo. Yo saqué un segundo libro. Exacto. Ahí va ahí. Menem Boloco, Sociedad Anónima. Exacto. Y me ganaste de mano. Me ganaste de mano. Te iba a preguntar. Menem Boloco, Sociedad Anónima. Yo fui a Chile a investigar. Exactamente. Menem Boloco, Sociedad Anónima. Y después aparecieron otras sociedades anónimas en la política. Pero, bueno, no importa. Si vos tendrías que pensar o inferir qué sucedió y por qué elige Milley a este presidente, ¿qué crees que es? El tema de la inflación, el tema de la economía, ¿por qué este personaje? ¿Por qué cree que lo puede llegar a hacer como una segunda gestión, como él dice, mejorada? Mira, yo creo que poner... Yo te podría hacer un análisis de un Menem. Bien. Que era una persona racional y que sabía perfectamente a dónde iba y estaba completamente seguro de que ese era el camino y lo decía. Y por eso lo puso a cabalo de ministro. O sea, Menem era un... O sea, no estás de acuerdo con él, pero era una persona racional. Que cuando se hace amigo de Bush, mi amigo Bush, era realmente amigo de Bush. Y había negocios con Estados Unidos. Acá no hay negocios con Elon Musk. No, el tema es que ponerte en la cabeza... Yo digo, te pones en la cabeza a un político racional, que puede ser liberal, que puede ser de derecha, pero ponerte en la cabeza de Milley es muy difícil. Analizar por qué... A mí, o sea, analizar por qué él se cuelga de la figura de Menem, para mí es complicadísimo. Porque no sé por qué se cuelga de la figura de Menem, porque así como habla de Menem, después habla de que Dios le dijo que él era Moisés. Entonces, no sé, dentro de poco va a decir que habló con Menem muerto. Que Menem se levantó de la tumba y habló con él. Es que es muy difícil meterse en la cabeza de Milley. Un muchacho que no está por ahí, no tiene un gran equilibrio emocional. Desde lejos, no viviendo en el país, Olga, ¿cómo podés describir este momento de la Argentina? ¿Cómo lo ven desde afuera? ¿Cómo lo ven desde México? ¿Cómo lo ves vos? No, desde México y desde todas partes a donde yo voy y donde estoy, no pueden... o sea, no entienden por qué lo votaron. No entienden... porque uno puede entender por qué se votó a Macri, vamos a suponer. A Mauricio Macri, que también es un tipo racional. Sí. Puedes no estar de acuerdo con él, pero él te puede argumentar por qué hizo lo que hizo. Que también era amigo de Menem, decía. Que también era el elegido de Menem. También era amigo de Menem, era más amigo el padre que él. Sí. El padre era más amigo de Menem que él, porque al padre sí yo lo veía en Olivos, no a él. Pero con mi ley, de mi ley no entienden. Porque está la catarata de disparates que dice, y de mentiras, y cómo da vuelta las cosas, y cómo manipula, que de verdad yo a Menem nunca lo vi decir semejante cantidad de disparates. No lo vi decir nunca eso. Y jamás, como te digo, lo vi insultar a discapacitados, a mujeres, porque me acuerdo que él una vez me dijo, a las mujeres no hay que lastimarlas ni con el pétalo de una rosa. Yo nunca la vi insultando. Con su lema se olvidó un poco. No, pero no fue él. No fue él. Él mandó por atrás. Sí. Él era muy árabe en ese tema. Bueno, pero igual. Muy árabe. La echaron como... Él hacía silencio. No, pero fueron otros los que la echaron. Fue Antonieti el que la echó, el jefe de la casa militar, mientras Menem estaba de viaje. Menem estaba de viaje y dio la orden. Y Antonieti fue y los echó. Pero no estaba Menem en olivos. Por supuesto que él no iba a presenciar eso. Además, Menem le tenía mucho miedo a su lema. Él decía, adiós y después a su lema. Le tenía miedo. Y le tenía miedo de verdad. Le tenía temor. Menem temblaba cada vez que su lema hablaba. Porque era la voz brutal de la verdad. La voz brutal de la verdad. Querida Olga Walnut, un placer. Gracias por darnos estos minutos maravillosos. Me dejaste 354 títulos, como siempre. Una periodista espectacular. Gracias por darnos este tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Creo que se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Miles. Pero realmente uno empieza a tirar del hilito. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás del otro? ¿Te acordás? Y era así. Exactamente así. Qué bueno que puedas reeditar este libro. Sí. Qué bueno. Qué placer. La historia. Bueno, muchas gracias. La historia la escriben los legados. Y mujeres como vos. Gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Un gran abrazo. Bueno, ahí la teníamos a Olga Walnut, ¿no? Periodista, escritora. Bueno, describió ella, ¿no? Obviamente. Yo no voy a retitular. Pero algunos títulos dejó. Sobre todo el tema de imposible tratar de comparar un Milay con un Menem. Un hombre que venía realmente de la… prácticamente fue producto de la política. Un niño de la política. Les heces a ver más. Tienes que ver las… Gracias.